Quédense aquí porque tenemos más. ¿Qué viene? ¿Qué viene? La periodista Mara Patricia Castañeda se llevó el susto de su vida luego de que le avisaran que tenía que evacuar su edificio de inmediato. ¿Pero qué sucedió? Ella lo relata. Un gran susto fue el que se llevó la periodista Mara Patricia Castañeda en su propio hogar, cuando se le avisó que debido a un accidente había una fuerte fuga de gas. Estaba ya en pijama y ya todo, lista para cenar y de repente sonaron los interfones, contestamos y que evacúen el edificio de emergencia. Evacúen el edificio de emergencia. El señor de seguridad, Sergio, tocó todos los interfones. La verdad es que si no ha sido por él, pues ya no lo estaremos contando porque gracias a él no pasó nada. Lo que pasa es que el gas natural está en las tuberías por fuera y entonces al entrar a la cochera del edificio estaba una tubería de ese gas y entonces iba una pareja y entonces se embarró, se estrelló en el tubo y se empezó a salir el gas. Entonces pues había niños, perritos, señoras, personas que no pueden caminar en el edificio y pues todos salimos corriendo pero lo más lejos que pudiéramos correr. Entonces yo sentía que se me salía el corazón. Nos salimos con la perrita Gina que trabaja conmigo, Iván. Nos salimos corriendo, pues en pijama y todo el mundo casi casi en paños menores. Pero fue una sensación de pánico terrible. La también conductora reveló que pudieron darse cuenta de la identidad de los culpables, quienes al parecer se encontraban bajo la influencia del alcohol y quisieron huir. Hablé al 911, contestaron inmediatamente y en un abrir y cerrar de ojos llegaron bomberos, llegó protección civil, llegaron la guardia civil, llegaron policías que estaban ahí, que están patrullando y llegó el agente de gas natural. Lo solucionaron afortunadamente. Estas personas, parece que la chica se bajó y se fue y el control de la camioneta la tomó el otro señor y se echó en reversa en Milet y se embarró en un poste. Entonces ahí lo agarró la policía y no sé qué habrá pasado con él, pero iba, al parecer no iba en sus cinco sentidos. Todo esto es al parecer, yo no lo vi, pero tenemos la imagen de la camioneta y sí fueron momentos muy difíciles. Entonces yo sí le pediría a las personas que se tomen unos tragos, que pidan un taxi o algo porque hubieran podido hacer que explotara toda la manzana. Fíjate que sí, estuvo muy feo este asunto. Un saludo a Mara. También la misma que vive en esa manzana es Cristal, la cantante. ¡Ay, Dios! Afortunadamente Cristal no estaba, había ido a casa de no sé quién, me mandó un mensaje, pero sí pudo haber muerto mucha gente. Entonces la gente, moraleja, no hay que tratar, no hay que conducir bajo el flujo del alcohol. Me está diciendo, Lucita Pelayo, que ella vive pared con Mara Patricia. Y sí, todos salieron corriendo. Rosita Pelayo también se vio afectada. Con el problema que ella tiene, cómo tuvo que salir. Es verdad, Rosita Pelayo vive ahí. Qué peligro. Rosita, todo nuestro cariño para ti. Y sabemos de mi querida Mara Patricia porque Mara es quien nos sube a las redes. Saludos, chile. Un abrazo a todos los vecinos.